y su madre murió trágicamente en un accidente en la ruta. El padre está internado gravemente, creo que en el hospital de Berazategui. José, buen día. Fabián Domán te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Primero que todo, ¿qué se sabe? Ya sabemos lamentablemente que tu madre ha fallecido, que tu padre está internado. ¿Qué se sabe de tus hermanos? Bueno, por suerte a mis hermanos los pude ir juntando y entre todos estamos luchando por mi viejo, que gracias a Dios está estable. Sufrió muchas fracturas y ahí estoy viendo las imágenes en la tele. Yo todavía nunca había querido ver el auto y la verdad que me pone mal esto. ¿Es la primera vez que lo ves? Es la primera vez que lo veo, sí. ¿Tus viejos iban en el Taunus? Mi viejo iban en el Taunus. Iban por el carril derecho, mi viejo manejando a una velocidad baja. Ve que de pronto se tira a pasar autos del otro carril a otro auto. Iba en zig-zag. Y mi viejo le da paso y el auto se vuelve a cerrar. Y después, cuando ya lo tenía de frente, lo impacta contra la parte donde estaba mi mamá. Dicen que supuestamente testigos ya me informaron que el auto venía tirándose a pasar autos desde Olavarría allá. ¿Esto es Ruta 3? Eso es Ruta 3, a la altura de San Miguel del Monte. Pero es que era un caos la Ruta 3 porque había que sacar a 200.000 personas de una ciudad. Mirá, a mí apenas me avisaron esto, salí corriendo por allá y la ruta era un caos total. No había controles policiales, no había nada. ¿Y cómo fue que, a ver, tus papás decidieron salir corriendo cuando vieron todo esto, a buscar inmediatamente a tus hermanos? Sí, 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 porque informan que estaba mi hermana en la comisaría primera de Olavarría porque mi hermana se pierde y se acerca a un puesto de Cruz Roja. Mi hermana estaba bien y la derivaron a la comisaría primera de Olavarría. De ahí llaman a mi casa y mis viejos salen tranquilos porque sabían que estaban en la comisaría a buscarla. Cuando estaban viajando, les sucede que este inconsciente los choca de frente. El auto de mi papá quedó sobre el carril donde tenía que ir y el auto de ese muchacho quedó en el medio del campo. Así que imaginate, no hay ninguna duda de que el culpable es ese hombre. El impacto. José, tu hermana estaba en la comisaría y tus otros hermanos también aparecieron bien, ¿se sabía dónde estaban? Sí, yo pude reunirme con todos después y, bueno, por suerte también. José, tu padre, Tomás te saluda, ¿sigue inconsciente o está en algún punto consciente de la situación? ¿Sabe del fallecimiento intempestivo? Sí, mi viejo lo vivió en carne propia eso. Él estaba en todo momento con mi mamá, la trató de ayudar, pero no pudo. José, en este planteo que se hace que lo que origina naturalmente la reacción intempestiva de tus viejos de salir a buscar a tus hermanos es el recital del indio. ¿Vos internamente considerás que tu mamá es una víctima del recital del indio? No tengo ninguna duda. Ante esto, yo de primer momento dije, acá el culpable de esto no es uno solo. El alpero principal es el muchacho, el inconsciente, que manejaba ese vehículo. Y después las autoridades, desde el indio Solari hasta el intendente de Olava Ría, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la policía, son todos culpables de lo que pasó. No tengo ninguna duda. Yo lo único que pido es justicia y no pido más nada, porque en ningún momento nadie me ayuda a mí. Todos lo conseguimos solos. Mi viejo está internado en San Miguel del Monte y conseguimos por nuestros propios medios el traslado de la SATEI y conseguimos una ambulancia. Es la tragedia detrás de la tragedia, ¿no? Porque si no hubiera ocurrido el evento inicial, este motivo por el cual todos salieron corriendo a buscar a sus hijos, tu madre hoy estaría en tu casa. Con lo cual, todos absolutamente son responsables en los mismos niveles. Ni hablar del conductor. Pero la tragedia después de la tragedia. Si no hay una tragedia inicial, no hubiera existido la tragedia que tristemente mata a tu madre. Los daños colaterales, ¿no? Sí, aparte de mis hermanos que estuvieron en el lugar y me han contado cosas. O sea, que la verdad me parecen horribles y además yo lo viví en Olgarría, que era una ciudad fantasma. Eran todos chicos zombis parecían. Sí, sí. ¿Qué te contaron? ¿Qué fue lo que te contaron que te pareció terrible? Mis hermanos, mi hermana me contó que ayudó a gente desmayada a levantarse del piso. Lo llevaban para los puestos de Cruz Roja. Mi hermana estuvo ahí ayudando. Y con 15 años. Y mis hermanos vivieron algunas otras cosas. Y también la verdad que, además de lo que pasó con mi vieja, es toda una tragedia terrible. Son cosas que te marcan fuertemente y más a esa edad. José, ¿cómo vivían tus padres o cómo vivía puntualmente tu madre el fanatismo de tu hermana por el indio Solari? La verdad que mis viejos siempre estuvieron al lado nuestro acompañándonos en todo. Y es un fanatismo que recién empezaba, ¿viste? No era una cosa que se volvía loca. Era una cosa que ella quería experimentar, conocer. Y mis viejos, de su punto de vista, la apoyaron en todo y la trataron de cuidar hasta donde pudieron. Y mi mamá, por su hijo, hacía todo. Entonces lo fueron a buscar para traerlo a casa y no pudieron. ¿Vos qué edad tenés, sos jovencito, José? Yo tengo 24 años y tengo un hermano de 8 años que le tengo que explicar que mi mamá no va a oler. Tengo algo para decir importante. Yo estoy manejando el tema solo porque mi viejo todavía está internado. Él necesita una prótesis para el fémur. Y, como te dije, yo no recibí ninguna llamada, ningún tipo de ayuda. ¿Qué necesitas, José? Mi hijo necesita ser operado. Y esa prótesis para el fémur de derechos. No te llamó ninguna autoridad, no te llamó abogado. ¿El padre tiene prepaga, tiene obra social? No, no tiene ninguna obra social, mi papá. Ok. Bueno. ¿Dónde está? ¿En qué hospital de Berazategui está? Mirá, él está en San Miguel del Monte, que lo atendieron muy bien. Y nosotros logramos que lo trasladen por nuestros propios medios. Conseguimos una ambulancia y el traslado al hospital Evita de Berazategui. Bueno. Vamos a hablar con Berazategui, están los Musi, Juan Cruz. Vamos a hablar con la familia Musi primero, si no hablaremos con Ritondo. Sí, eso te iba a decir. Arranquemos por los Musi, por el intendente. Ahora, ahora escribimos. Ya mismo lo escribimos. Es una locura, ¿no? Sí. Pero funciona así. No, el abandono, el abandono. El abandono es importante. Con suerte, en el hospital de Berazategui nos atendieron muy bien. La verdad que no tenemos nada para decir la gente de Berazategui. Pero necesitamos una ayuda un poco más importante del gobierno de la provincia o de quien sea. Porque esto pasó en la ruta, ¿viste? Claro. Y desde el primer momento yo, la verdad, traté de tomar fuerzas y hacer lo que sentía que estaba bien, ¿viste? Para tratar de ayudar a mi familia. Pero llega un momento que esto ya me está superando. Sí. Y no sé cómo seguir. Porque tengo el cuerpo de mi vieja en un lado, mi viejo internado en otro. Qué pobrecita. Que evidentemente no... Mi familia en mi casa. Evidentemente, Pablo, no caíste, no pudiste procesar. Se dio todo con tanta celeridad que no pudiste todavía elaborar la situación. Mirá, yo estoy sin dormir desde hace tres días aproximadamente. Y todavía no caí en lo que le pasó a mi vieja porque estoy de acá para allá. José, brevemente, ¿cómo era tu mamá? ¿A quién perdimos? ¿Cómo? ¿Cómo era tu mamá? ¿A quién perdimos? ¿Cómo era como mamá? Mirá, si te tengo que decir eso me pongo a llorar porque era la mejor persona que conocí en mi vida. No es porque sea mi mamá. Era joven ella, ¿no? Era una mujer de 46 años. Y cómo... Una excelente madre, nos acompañó toda la vida. ¿Cómo se va a reestructurar la familia ahora en su ausencia? La verdad, no sé cómo. Pero vamos a poder. Con la ayuda de mis hermanos y de mi papá, vamos a poder. Claro, sin duda que van a poder. Y más con la fortaleza que seguramente les ha dejado tu madre. Lo importante ahora, para focalizarnos en lo bueno, ¿no? Sobre todo es que ya están todos juntos, ¿no? Tus hermanos y vos. Desde el primer momento lo que me importó y lo que me pidió mi viejo es que junta a todos. Y después, ya una vez que estábamos todos juntos, ya la tranquilidad volvió a mí. Y empecé a pelear por mi viejo, que está internado. Y bueno, es lo que queda. Te digo la verdad, mirá, ahí estoy viendo el auto por primera vez porque ya no me quise acercar. Y ahí estaba mi mamá, estaba tapadita con una fazada. Y bueno, ahora me da más fuerza para seguir adelante y luchar por ella. Si tuvieses que transmitir... Me imagino el dolor. El dolor. Es la primera vez que veo el auto. ¿Quiénes fueron al recital? ¿Tu hermana sola fue? No, fue mi hermana con mis dos hermanos. Tres. Me imagino que además ellos, pobres... Yo soy el mayor de todos. Porque además tus hermanos se deben sentir culpables. No, 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 acá mis hermanos no son culpables. No, no, se deben sentir, digo. No, no se sienten culpables porque es algo que pasó, porque... No por culpa de ellos, porque ellos fueron simplemente a divertirse y a pasarla bien. Esto pasó porque había un loco circulando. Mirá, no, José, no, pero no pasó por un loco. No, José, pasó por una serie de desorganizaciones. Mirá, por ejemplo... Como dijimos recién, obvio, el actor principal es el loco que iban marcando. Ese es un loco que es una consecuencia de un desorden general. Y te voy a contar algo. Cada tragedia nos enseña algo. Para los argentinos solo entendemos por tragedia las cosas. Bueno, acabamos de aprender... Mirá, ¿sabés qué aprendimos con Olavarría y con la muerte de tu madre? Porque la... Te estoy tratando de encontrar un lado positivo que no lo tiene nunca. La muerte no tiene jamás un costado positivo. Pero, ¿sabés lo que pasa? Lo que tu madre nos enseña es que nunca más se puede hacer un espectáculo que reúna a más de 100.000 personas en una ciudad que no tiene autopistas. El único lado positivo que le encuentro a esto... Por ejemplo, de las tantas cosas que aprendimos. El único lado positivo que le encuentro a esto es que no perdí a mi papá también. Mirá, mi amor. Claro. Es que no perdí a mi papá. No hay nada más que agregar, chicos. Ojalá, José, todos en una situación como la tuya tuviéramos la claridad, la entereza, la fortaleza que tenés y al mismo tiempo la sensibilidad. Quiero decirte que me estoy comunicando con Cristian Ritondo que está muy cerca de... Está en Olavarría. Y me está pidiendo tu teléfono para comunicarse directamente con vos. Bueno, para, no lo des al aire. Esperá que la producción nos lo pasa ahora por línea privada. Y nosotros ya mismo le pasamos a Ritondo tu teléfono para que alguien te dé una mano con lo de tu viejo. Muchísimas gracias. A vos, José. Y mañana te llamamos a ver si te llamaron. Y si no te llamaron, llamanos. A los productores. Si nadie te... Ritondo, si pidió tu teléfono, te va a llamar. Sí, todo por texto, porque en este momento no nos puede atender. Pero lo que te pido es, por favor, si no te llaman, llamanos. Muchísimas gracias por escuchar. A vos, José. Lo que podamos ayudar, acá estamos. Bueno, 9 y 29 de la mañana. Historias de la historia principal. Que es esto. A ver, disculpen que lo planteé de esta manera.